Hola amigos de YouTube, yo soy José Rogelio y hoy les traigo la review del EVA Last Stand Tiene 169 piezas, es el set numero 96937, es de la linea de aniversario Pasemos a lo que tiene atras la caja Así se ve la caja por detras, el set ya armado, otros sets, el EVA como se ve en el juego y el cazador o hunter Y la descripción que dice, la ultima batalla del EVA En un anténtico campo de batalla destrozado por una guerra, una esparta neva verde Es el ultimo soldado de la UNSC, de su unidad, al huir de dos cazadores Covenant Se encuentra con un Warthog herido en la batalla Y hace una parada eórica usando su poderosa torreta montada contra sus perseguidores Covenant Bueno eso es todo por la caja Aquí tenemos el instructivo, es algo pequeño Un la batalla Las piezas Aquí se va armando Son necesarios 23 pasos Y si tienes la torre en taería Lo puedes customatizar y hacer un Warthog nuevo Bueno ya, pasemos con el set Este es el set ya armado Este es el esparta neva Tiene un visor dorado Detalles grises en el pecho Tiene armadura de EVA Su arma es un rifle de asalto del diseño de Halo 3 Su espalda parece de E.O.T Tiene muchos detalles, detalles verdes, grises, negros y unas flechas en su casco Ahí se ve por detrás Y es esto Las otras minifigs son normales Son iguales Y son dos Hunters Dos Hunters del diseño de Halo 3 Su cañón ya no es como antes, ya está rediseñado Su escudo Su escudo Sus puntas son flexibles Se mueven Los Hunters necesitan de muchas piezas porque son grandes Tienen detalles grises Azules, verdes Y color piel para los gusanos que tienen Allá Este es el set ya armado Es un Warthog destruido Es genial, es genial Se ve Puedes armar nueve batallas Tiene accesorios Tiene plantas Partes del Warthog Rocas Una llanta Su vidrio Su parabrisa está roto Parece que dieron un balazo Las torretas se mueven 360 grados Tiene aquí sus balas Otra plantita Este set Está muy bien hecho Sirve para batallas Porque tiene Terreno Se ve así Épico Puedes armar batallas El Eva puede estar aquí El otro aquí Y el Hunter aquí Así disparándole al EVA Y eso es todo Y viene en un color Desértico Tiene aquí Luces Esta pieza Bueno y eso es todo Pasemos a la conclusión Las figuras Son buenas figuras Si no tenías Hunters Ya tienes Y dos Armas Las armas están bien Es solo un rifle de asalto A las figuras Les doy un 10 Alarma un 10 Vehículo O estructura Está bien Se ve épico Si va a ser una batalla Se ve genial Así en medio Esto Se va a ver muy bien Tu batalla Jugabilidad Este set sirve bien para Tiene 10 para Jugar Y 10 para coleccionar Igual Está chido Precio Yo lo compré a 200 pesos Aquí Cerca de mi casa Los vi en otros lugares A 300 310 250 Pero yo lo compré en oferta Estaba a 200 pesos Incluye mucho Bueno eso es todo Esa fue la review de hoy Yo soy José Rogelio Venegas Ríos Dejen su comentario Denle like si les gustó Si no les gustó Pues no le dejen Bueno eso fue todo Adiós Gracias